Muy buenas a todos aquí soy Benchentuino con este nuevo video de World Warships y bueno, estamos aquí probando algunos barcos porque quiero juntar más experiencia más dinero para poder comprarme más barcos hasta llegar al que quiero que es el Bismarck pero vamos a probar un barco por aquí el alemán el inglés, el francés ok el alemán que es mi favorito vamos a probarlo ya en batalla cooperativa ahorita me meto pero después ya me meteré en batallas aleatorias para así tener los más este más parejos aquí he estado en fuera de cámaras y híjole si están durísimos así que ponemos aquí practicar y seguir practicando acá con otros más bueno no había subido aquí otra vez voy a subir todo ocupado pero es que tengo chance libre ya después tendré más adelante unos par de días yo creo espero ya poder este tener más tiempo no había subido otros juegos como alis porque este este mi xbox se lo mande ahora sí que arreglar un poquito ya me lo darán después y continuaré con las series vale a ver dónde estoy estoy aquí ajá vale ok no sé activo mapa no sé vamos como un poquito a ver aquí estamos ya vamos al ataque vamos a ver qué encontramos en esta batalla luego luego empieza a disparar y no están calculando están equilibrando luego la otra vez la otra vez este estaba pues tranquilamente bueno no tranquilamente estábamos en batalla y uno de ellos uno de mis ahora sí que aliados empezó a dispararme yo ok que que no o sea dije no no o sea me voy por otro lado no pues quizás estaba yo este este stormando a un blanco a un objetivo enemigo pero no o sea yo me hice a un lado y él me siguió disparando dije no 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 esto de aquí yo le disparé más y hasta que lo hundí vamos a hacerlo un poquito más ahí vienen 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 no vete para acá vete para acá vete para acá ¿Dónde? Ahí lo encontré. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo aquí. Aquí tengo este. Me lleva. Vamos a ver. Cuidado. Vamos. Tres y dos. Vamos. Vamos, vamos. Los dos. Vamos. Uy, casi le doy. Vamos. Vamos. Está andando a mí. Vamos. Perfecto. ¿Dónde está el otro? Uy, ahí está. Ahí está el otro. Vamos. Vamos. Uy, nada. Nada, nada. Nada, nada. Oh, cuidado, cuidado. Ya. Ya me dieron? Ya me dieron? Ya me dieron? Vamos. 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 Aquí tengo ese No, no, no Vamos, vamos, ya está ¿Detectado? ¿Dónde? Estamos ganando Estamos ganando Ahora tengo que Hay que liarla aquí Bueno, eché dos Bueno Ahí tengo uno Ahí tengo uno Ahí de frente No se mueve A ver Lo tengo Vamos Ahí se movió Uy, no, no, no Otra vez, no, otra vez Otra vez Vamos 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 Ah, no le doy Vamos 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 Ah, un momento Ven aquí Ah, un momento Ya está ¿Cuál es el? ¿Es este? Eso Mientos, ya está Uy, otra luchita Tres barcos Perfecto Otra luchita A ver ¿Qué encontramos? Uh, me dejaron solito Ah, a ver Otra lucha Estuvo tenso Estuvo tenso Estos Estos Ok Este, pues ver Por donde me voy Hago mucho Estoy aquí Me dio por acá Aquí Perfecto Ok, vamos a ir a la batalla Tres Ok Adelante A toda velocidad Preparemos cañones Me dio por allá Eso Hará que Tenga más margen Ok Me quedaría lejísimo La base Pero no importa Lo que importa A mí es Tratar de secerme los enemigos Y que ellos Este Mis compañeros Llegan a la base Lo cual casi nunca pasa A ver Todo tranquilo Pero ya se acercan los enemigos Ya se acercan Uy Ya se acercan Ya se acercan Yo sé que están cerca Ya está ahí El primero Son dos Ah, le vi muy adelante Muy adelante Ok Tengo el siguiente aquí ¿Dónde va? Ok 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 Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos Vamos Eso es Vamos 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 Lo tenemos Perfecto Perfecto Mmm Ese ahí Yo lo tengo Vamos Dale Vamos Dale Vamos Dale 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 Vamos Para allá Vamos Para allá Más Para allá Más Vamos Más Para acá Eso Es Ahí no Eso Es Vamos Dale Eso Dale 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 Eso Dale Eso Vamos allá Rayos, ellos pueden cargarse Ya son tres contra Todos nosotros ya Menos uno Ah, están Ya están rebeldes, perfecto Les quedan dos Vienen dos, vienen cuatro Eso es muy buena Muy buena batalla Agarrando por detrás a los enemigos Ok Un poco de daño recibí Pero bueno Uno queda y va a ser masacrado en este momento No lo puedo dar, no lo veo Ok, ganamos Dos batallas Dos victorias ganadas Perfecto Marcos destruidos Dos, uno menos que el anterior Pero bueno Si te hiciera gameplay Nos vemos en el próximo video Regresamos al puertito Y que tenemos aquí Ok Vale Entonces nos vemos en el próximo video Que estén bien Un saludo a todos Y hasta luego Bye bye